Que loco que caiga agua del cielo Y te moleste cuando moja tu pelo Pero te ves muy bien de mojado Que bueno que salgan plantas del suelo Y nos desfruta para emprender el vuelo Luego pudimos prender el fuego Y un abrazo al pasar Para insectos a una estrella fuga Estaría chingo que me dieras a probar Las lujas que sacas al nadar bajo el mar Para poder respirar Y estaría genial que quisieras vacilar Conmigo en la bici Podríamos ir a volar Con el mar En el mar Las siluetas Que te hacen girar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!